¡Aquí era nuevamente el goceador de Chaviziano Filipecho! ¡Aquí era la segunda edición de la Maratón, media Maratón Batalla de Ategua, Santa Cruz 2018! ¡Felicidades sin duda a los dos, a Triqui Beltrán, a Víctor Fernández! ¡Hablaremos con ellos para que nos cuente ahora cómo ha ido el desarrollo de la prueba! ¡Tanto para Víctor como para el Triqui Beltrán! ¡Recordamos, según las últimas referencias, más de 10 minutos de diferencia hemos ido a establecer con respecto al resto del pelotón perseguidor! ¡Vamos a hablar ahora con...